Él, él nos ha robado los corazones. Él no es solo una cara bonita, él es tierno, él es encantador, tiene un sentido del humor a prueba de todo, baila como los dioses, pinta maravillosamente bien en nuestro amor. Estamos todas enamoradas de él y le quiero dar la bienvenida a Filín. Grilla. ¿Cómo está maestro? Claro, no puedo venir con otra ropa que no sea camisa. Pero no puede ser que cada vez que te ponen la música partí. No, y tengo otras mejores. ¿Sí? Sí, me apuestas muy buenas, mira. Ya, oye, gracias por la presentación. ¿Sí? Sí. Fue con emoción. Cada día mejor. ¿Sí? ¿Tú crees que es puro baile? No, no, no. No, no, no. No, si vamos a bailar. Ya, la crema con el celular es muy celoso. ¿El clavo saca otro clavo, don Flip? Partiendo de la premisa que nadie es imprescindible, yo creo que sí. Ya. Así que... Pero ese clavo puede perturbar, o sea, tú terminaste una relación de pareja, estás todo cagado, parece alguien, te ayudó a olvidar, yo creo que sí, estamos todos de acuerdo. Pero ese clavo, ¿hace bien? ¿Puede ser el amor de la vida? Yo, yo una vez fui clavo. Qué rico, ¿tú eres un clavo como Filip? ¿Estuviste clavado? ¿Cómo no? Yo fui clavo. Yo, yo clavé. Pero tú sabías que eres clavo o no? Pero Filip, ahí concentrémonos. ¿Tú sabías que tú eres clavo? Cuando yo le regalé un chocolate. ¿Ya? ¿Ya? ¿Es clavo o clavo? Yo, claro, estábamos en el auto conversando, muy bueno, habían pasado cosas, y le regalé un chocolate y se puso a llorar. Y entonces le dije, ¿qué te pasa? Es que mi ex pololo me regala el mismo chocolate. ¿Y ahí te diste cuenta que estabas siendo utilizado? Claro. Y le dije, mira. Oye, ¿qué tipo de chocolate regala Filip Trillat? Nada que ver el tema, pero me entró la curiosidad. Así como el bombón solo, relleno, con almendra. ¿Cómo el chocolate que regala Trillat? No, en ese momento era uno bien básico con almendra. Pero rico. Pero rico, pero rico, rico con almendra, era rico. Y después de ese momento nunca más le regalé más chocolates con almendra. No, 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 pero el almendra es medio complicado. Uno está recién saliendo con algo porque se queda como en los dientes. Pero uno no piensa en eso, uno piensa en el dulzor. Oye, pero tú regalás chocolate y flores. Perdona, quedarme pegada, pero es para conocer un poco más a Filip. ¿Qué te gusta más a ti? No, el chocolate con almendra es papiola. ¿Viste? ¿Cómo? El clavo fantaseal, por favor continúa. No, mira, ¿qué regalo? Si regalo chocolate, son, bueno, de todo tipo de chocolate, lo que pasa es que en el kiosco... No, me regalo muchas veces, no, se puede olvidar, da lo mismo y terminamos enganchados igual. Bueno, también, vas a punto, porque tiene varios clavos clavados también. Pedrito clavo, un clavito, todas esas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué hombre se elige uno para clavos. Filip no es un hombre para elegir de clavos. No, pues para nada. Porque él es el clavo histórico, ¿me entendiste? Tú te quedas ahí pegada con él y hasta ahí llegaste. Pero, o sea, bueno, lo que pasa es que cuando uno termina una relación, alguien tendrá que encontrar. Sí, pero depende cuánto tiempo después. Claro. Pero, Filip, tú has terminado un sábado y has empezado un lunes. ¿A regalar chocolate? Sí. Sí, sí. Por eso las dejas cagar y con mortano, pero bueno, es otra cosa. Y comienzo chocolate con almendras. Sí, y así, como vaca. Como vaca, ¿quién es el chocolate? Ándase el chocolate de mayo. Y te hace bica el chocolate, si lo perdes todo, te hace el peor daño de la vida. Al hombre no le pasa mucho. ¿Por qué? Le pasa más a la mujer que anda en esa onda. Si las mujeres son más pegadas, los hombres regalan chocolate. O sea, como que de repente... El hombre no llamó más. ¿Hay cachas de eso? El hombre no llamó más. Claro, no llamó más. Oye, ¿qué onda? No llamó más. Y nunca más llamaste. Y si te olvidó. Pero yo creo que es mejor que nunca más llame. No, pero es que los hombres andan mucho más rápido. Es una vida que nos suben las mujeres. Me gusta la actitud de ella. Sí, pero es que los hombres, perdónenme, pero los hombres, por muy enamorados que estén, los amigotes los llevan el fin de semana y andan con otras y se pueden pegar un polvo. En cambio, las mujeres hacen un luto y un duelo mucho más... Patético. Salve, si vas a estar buscando un clavo. Pero más patético es el luto. Pero de repente tienen suerte y agarran un buen clavo. Sí, pero que el buen clavo... Define buen clavo, Filipe, por favor. Porque el buen clavo, ¿qué es? El buen clavo es el clavo tierno y amoroso. ¿Te das al día de que es un paño de lágrimas? ¿El buen clavo es el que te lo clava? ¿El buen clavo, qué es? El buen clavo es el que se define a ese mismo como clavo. ¿Divino que todo eso? ¿Cachai? El que no te dice, nosotros tenemos un gran futuro para adelante. Sino que el loco que te dice, mira, démosle esta noche y más adelante tenemos que hacerlo. ¿No ves un mal clavo? ¿Cómo? Claro, pero perdón. ¿Qué pasa si tú? Es clavo sincero. Es que sabes lo que pasa, que no estoy de acuerdo. Que cuando uno está despechada y cuando uno está dolida y hablo con las mujeres, uno de repente se mete con un hombre para sentirse deseada, regaloneada, para sentirse mina y viva de nuevo. Esa es mejor clavo. Así que alguien te quiere más que el otro. Y si el hombre te pega un polvo y se va y no te llama al día siguiente, te puede hacer el flaco favor. Te puede dejar más hecha bolsa y la autoestima te lo puede eliminar. ¿Qué un hombre es capaz? ¿Es capaz de las nueve de la noche hasta las seis de la mañana escuchar a una mujer? Solo por ser buen amigo, perdónenme, no se las creo. No, ahí yo estoy con Ángelo. No, yo creo que... ¿Qué? No, que al igual que opina Ángelo. ¿De las nueve a las seis? No, no. ¿Con Ángelo? No, no, no quiero escuchar eso. Siempre lo supe, Julio. Siempre lo supe. Yo estuve a bailar el mecánico y decía... Yo estoy con la postura de Ángelo. Ah, bien. Ah, ya, ok, ok. Con lo que dijo Ángelo. ¿Qué postura tiene Ángelo? Cuando dijo que era una lata, porque no podéis pasar de las nueve de la noche a las seis de la mañana hablando con la mujer. Ya, cuando un hombre escucha a una mujer por más de tres horas es porque tiene algún tipo de interés. ¿O no, Filip? Obvio. Más encima, la Yamila es una escultura que como pasáis escuchándola. Sí, pero es que depende. Mira, hablando en serio, hablando en serio. Tenía que llamaras la boca con un beso. No, 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 no. Hablando en serio. ¿No le diste ni un beso? No. Ah, no, qué asco. No, claro, también es cuando es comprensivo. ¿Qué asco? Sí, sí, yo te entiendo. Sí, estos son como las pelotas. Ya, pero a mí me diga que trillar utiliza como artista esa estrategia y por eso engancha a las mujeres. ¿Cuál es el clavo de goma? ¿Cómo me perdí? Yo me encargo de decirle que los hombres son como las pelotas, que ese gallo te hizo muchos años y que yo nunca haría eso. ¿Caché que Filip ya traiciona a su género para agarrarse una mina? Solamente yo les digo que ese gallo es como las pelotas, que por favor no se vuelva a meter con él y que yo estoy acá para ayudarla. ¿Tú has prometido más de la cuenta con tal de tener sexo, Filip? Pero, ¿por qué? A veces se ha tratado de promesas, sí, pero he cumplido. ¿Cómo? ¿Has cumplido de la cama o después? Ambas cosas. ¿No me consta? Bueno, si contigo, ¿cómo te va a constar? Sí, es verdad, es verdad. No, acá a todas nos consta, acá en todo el equipo no eres tú, que a Filip Trillat le gustan 100% a los mujeres. En todo el canal. Sí. No, en todo el canal, en todo este programa. De hecho tengo hasta una polola que no sabía que tenía polola. Fue mi sufrir, disculpa. Que integremos más el amor y el sexo, entonces efectivamente, claro, creemos que de repente podemos tener sexo sin amor, pero por ahí igual nos vamos enganchando. Pero los hombres también integramos el amor y el sexo. A veces, por favor. A veces, por favor. Pero pueden hacerlo. Por favor, no somos solo un objeto. Pero pueden hacerlo. A ver, Filip, mírame. No, yo creo que tú no eres solo un objeto. No. ¿Y puedo integrar el amor? Mírame de nuevo. No, yo creo que hay más. ¿Y la función de él de ser maduro? La función de él de ser increíble. La función va a funcionar. ¿Cómo te imaginas la función de Filip? Claro. Ah. ¿No te la querías imaginar? No, no, no. ¿Qué le imaginís mejor? Yo no puedo contar lo que estoy imaginando. ¿No? ¿No? ¿Qué hora es? Pero te encantó este panel. Pero me encantó este panel. Yo dije, no sacamos, no lo pitamos. Yo creo que las mujeres que más sienten, digamos, esa pérdida es cuando se sentían imprescindibles. Cuando quizás el hombre las trataba muy bien y quizás no se esperan, digamos, la separación. Y ahí entonces quedan súper doloridoso. Es que es súper doloroso cuando uno de verdad está involucrado. Y le pregunto a usted, doctora, cuando uno está involucrado en una relación de pareja y piensa que es algo serio, es para toda la vida, y de un minuto para otro uno termina la relación y a las dos semanas uno ve a su expareja con otra u otro, uno piensa que uno no significó nada. Yo creo que finalmente... Que uno no la quisieron, ¿no? Porque pasa mucho más rápido una relación a otra que nosotros las mujeres. O sea, yo creo que los hombres, ver a un hombre a los dos meses con alguien, pololeando, incluso con planes de matrimonio, es bastante más común después de nueve años de relación que una mujer, ¿o no? Como que uno los domestica y se casan con la siguiente. Eso pasa súper seguido. ¿Qué fue este? Hay unas mujeres que nos dedicamos a adelantar a los hombres y luego viene otra y se lo llega y se lo casa. Y listo. Y listo. Y ahí pum. Y criadito. Claro, es que todo depende de cuánto uno pueda tolerar la pérdida, digamos. Las personas tenemos como distintos tipos de defensas frente a la pérdida. Hay algunos que se deprimen más y que tienden... Y que no es ni malo ni bueno, ¿ah? Cada uno con su forma. Y que de alguna manera la tristeza es su camino para atravesar el dolor. Y hay otros que son las de tanza más maníaca. Y son... O a veces uno está más maniaco. Los casadores, los que salen, los que disfrutan. Sí, que se vayan a la pelota y todo. Sí, pues yo creo que los hombres son un poquito más así. Perdóname, doctora. Porque las mujeres nos sumergimos la pena, le hablamos a la amiga y le contamos 15 veces el mismo rollo, ¿no? Damos vuelta a lo mismo. Y la canción. Y la canción. Y la canción. Sale, te voy a presentar. Porque todo el mundo quiere que uno vuelva a conocer a otra persona. Y finalmente uno sale y de repente se entusiasma. ¿Es bueno para la autoestima? ¿Es bueno para sentirse viva? ¿Salir, pasarlo bien, engancharse con alguien? O sea, si logras salir y pasarlo bien, está muy bien. Porque, insisto, eso te va a permitir darte cuenta de que uno puede sentir cosas con otros, digamos. Y eso es súper importante. Si el problema está en cuando uno cree que solamente va, digamos, lo que sintió fue causa de aquel con la persona con que estuvo. Bueno, pero yo creo que todos hemos estado enamorados en algún minuto de la vida y pensamos que después de este amor no hay nada más. Sí, porque después de ti no hay nada. Después de ti no hay nada. La gracia canción. No, y encima empecé a caminar por la calle y empiezan a sonar en los negocios las canciones que los unieron. Hay que achar, ¿no? El soundtrack de la vida. El soundtrack de la vida y uno se achaca. Después de todos los comentarios... Tú quieres ver, Filipe, así pero con una mano en el corazón. Sí, he sufrido. Ha estado enamorado, pero enamorado, enamorado, enamorado. Que tú digas, no quiero más. ¿Te sale el amor por la boca? Sí. Sí, una vez estuve súper, súper enamorado y yo terminé con esa polvo. ¿Por qué? ¿Por qué terminaste con ella? Mira, fíjate que ese término fue no por estar discutiendo, porque generalmente termino cuando ya siento que la relación no va a pasar. Mala convivencia. Mala convivencia. Pero en esta ocasión me arrepentí mucho tiempo de haber terminado. ¿Pero por qué terminaste? ¿Qué te llevó a decir, Seiko? Porque tomé otras prioridades. Cambié la voz. ¿Qué otras prioridades? El baile. El gimnasio. El baile. No, no, pero ¿por qué? Porque te dedicaste a la pintura, te fuiste a Europa. No fue por viajes ni nada, sino que además seguía acá en Chile, pero haciendo otras cosas. Donde nosotros, donde el amor... Pero doctora, ¿existe tanto eso de tener otras prioridades? ¿No se puede combinar todo un poquito? ¿No? ¿Un poco mentira lo que dices? No, no es mentira, es este temor de los hombres. Hay una frase de García Márquez increíble que dice, digamos, cuando un hombre descubre demasiado el goce, descubre el miedo a la muerte. Los hombres de repente tienen ese temor. Cuando se enganchan demasiado a veces, necesitan defender algo de espacio personal. Esto que hemos hablado antes de la vagina dentada, digamos, cuando creen que efectivamente... O sea, Felipe va a tomar todo. Felipe padece el síndrome de la vagina dentada. No, no, yo la vagina dentada todavía no la conozco. Yo todavía no la conozco, yo pensé que no viví en ese camino. Oiga, Felipe, ¿te arrepentiste cuánto tiempo de haber patiado esa polola, esa pobre polola? Ah, medio cosa. Que fue un mecanismo de defensa, por lo que le está diciendo la doctora. Sí, parece, sí. ¿Es que la llamemos? Ella tenía la vagina dentada. Felipe, ¿a cuánto tiempo te arrepentiste? No, como... No sé, en verdad, al tiempo, pero a poco tiempo, al poco andar. ¿Quisiste volver con ella? Sí, sí, en algún momento quise volver con ella, pero había pasado mucho tiempo. Ay, qué chile ella. ¿Y ella te dijo que no? Sí. ¿Ha sido la única vez en la vida que te han dicho que no? Sí. ¿A ti te han dicho que no, Daniel? Sí, tres. Y lo sabe, ¿no? Ella ha sabido. Está ahí, loco, ¿qué? Papá, ¿o no? Dime que sí, no, dime que sí. ¿Se declaró incompetente usted en eso? Lo que pasa es que cuando el ser humano, que está en la vida, decide ser... La persona humana, como dice, que no está en la vida. Decide ser ser humano porque el amor es un acto de voluntad de ser ser humano, de amar, digamos, de tener relación con alguien. Yo cacho que después de la ruptura queda muy dolido, entonces queda como tiritón, queda con miedo. Entonces yo creo que cuando la pregunta es, ¿qué clavo toma el clavo que le dé...? Bueno... ¿Alguien entendió algo de lo que dijo que no hay día? ¿Con qué clavo te quedas? Con el clavo que te dé seguridad. Uno ama porque quiere. No, fíjate, porque los clavos son precisamente todo lo contrario, porque la pareja era seguridad y los clavos uno quiere pasarlo bien, depende de cómo hayas terminado. Pero si eso se vuelve tu pareja, se vuelve tu pareja ese clavo. Pero fue un ratito, fue un ratito, esa es la idea del clavo. Bueno, pero si ya te empieza a gustar el clavo... Bueno, pero es que te quedas con el clavo, ¿eh? El clavo. ¿Te quedas con el clavo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, 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 venga. ¿Se puede sacar la chaqueta? Por favor, por favor. Por favor, venga. Yo pedí averigarme. Sí, se puede sacar el chalet. No, si no lo voy a hacer, bailar, se lo prometo. Despermítame. ¿Yo puedo bailar, eh? Ya. ¡Oigan! Zulander. ¡Mira! Zulander. ¿Puedo ir a cinturón? ¿Puedo ir a cinturón? ¿Tan iguales de verdad? ¡Tan iguales! ¡Mira! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Dale! ¡Dale!